Pero, ¿qué tal estáis mis queridísimos chavales? Hoy tenemos por delante un vídeo totalmente espectacular Y es que vamos a chetar a una leyenda consigo mismo Me he golpeado los cascos Tenemos a Frank Reinhardt dos veces Dos veces Frank Reinhardt chicos Y uno de ellos lo vamos a convertir en entrenador Lo vamos a chetar consigo mismo Y vamos a ver qué tal es Frank Reinhardt Espero que a tope Antes de nada chicos Tengo que hacer una apertura de esta caja de leyendas Porque hice un hat-trick con Ronaldo Y no me di cuenta Y no hice la apertura Así que voy a hacerla ahora mismo Vamos a ver la apertura chicos ¿Os imagináis ahora mismo una leyenda por el hat-trick? Que no celebré Pues no, no es leyenda No pasa nada Vamos a ver quién es Inglaterra Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Zurdo, bola dorada Sau Vale Pues muy bien Chicos Vamos a convertir a Frank Reinhardt en entrenador Esto duele Convertir una leyenda en entrenador Duele muchísimo Pero no pasa nada Todo sea Por el espectáculo Vamos a ver Ahí está Frank Reinhardt Convertido en entrenador Qué dolor Ya verás como multiplique por uno Nos vamos a reír Pero bastante No, no nos vamos a reír Pero sí que vamos a llorar Vamos a llorar muchísimo Y aquí está Frank Reinhardt chicos Mínimo lo vamos a llevar a nivel 7 De 27 Tiene Bueno, nos va a dar 4600 puntos Vamos a ver chicos Vamos a ver, vamos a ver Pero qué chetadas tío Qué dices Nivel 11 Bueno Pues una chetada bastante Lamentable diría yo Todavía le podríamos chetar un poquito Con otros MCDs Pero es que no tengo más Es que fijaos Tengo 141 jugadores en mi equipo Es que no me quedan jugadores Vamos a ver chicos Frank Reinhardt Un nivel más Quieras que no Bueno Algo es algo Ahí está Frank Reinhardt Ha subido un punto más De aceleración De cabeceo Y de efecto Vale chicos Pues vamos a probar a Frank Reinhardt Vamos ahora mismo chicos Con una racha de 20 victorias consecutivas Pero os digo una cosa La anterior racha Ya sabéis Llevaba 55 victorias Gané el partido 56 Que fue el que estaba grabando Luego gané el partido 57 Y el siguiente partido Empaté a 2 Contra un rival que Bueno En realidad Yo creo que podía ganar Tranquilamente el partido Y no lo conseguí Bueno si fue mal el partido Al final fue un 2-2 Y nos quedamos ahí en 57 victorias consecutivas Pero bueno Que ya estamos ahí con otra rachita En estos partidos Fue alguno bastante Bastante bueno No recuerdo exactamente Cual fue Pero bueno Hay algún Algún partido Bueno si Ya me acuerdo Fue este partido Contra un campeón Un jugador muy pero que muy bueno Es un partido Es un partido de locos Mira ya no es campeón Después de Ah y creo que no ha vuelto a jugar Después de jugar conmigo Es un chaval muy bueno Y es que fue espectacular Este partido Es un partido Que no estaba grabando Pero bueno Lo rescaté de la play Y lo voy a compartir Para los miembros Ya sabes Si quieres ser miembro del canal Solo tienes que unirte al canal Y de esta forma Podrás ser miembro Y formar parte Del canal Bueno chicos Vamos allá con el partido Mira Rayhard Que buen pase Como os decía El otro partido Pues no No lo estaba grabando Ni nada Pero si que lo rescaté De la play Para compartirlo Ahí con los miembros Vamos a ver Uy espérate Espérate que la tengo por aquí Con Zanetti Zanetti Para Artur 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 Uy Artur Lo que acaba de hacer Lo habéis visto Lo habéis visto Artur No sabía como sacar la pelota De ahí Uy le presionamos un poquito Ahí Un poquito arriba A ver Está saliendo Ha salido como muy fácil Es como que le ha dado Igual mi presión Le ha dado Igual todo Ha salido Sin más Espérate Esto No me lo he visto venir Y de hecho Me voy a echar al ataque Porque no me ha gustado La actitud de mi equipo Quiero Quiero un poquito más ¿Qué dices? Quiero un poquito más De agresividad ahí Vamos a ver a Rayhard La deja pasar a Rayhard Que pase a Rayhard Que bueno Que bueno Uy 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 Perfecto Perfecto Se va Bex Se va Bex Se va Se va Se va Se fue Se fue Se fue Se fue Y el gol de Bex Ahí está chicos No falla Es que no falla Es increíble Es mi mejor jugador Tengo que hacer el top De mejores jugadores de PES Es algo que tengo ahí Pensado Que tengo Bueno Es uno de los De los vídeos que tengo pensado Es que sé que os va a gustar muchísimo Hacer un top 5 De los mejores jugadores De PES Sería bastante Épico Mira 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 que pase a Artur Para Bex Gírate Al palo y el gol Que bonito Que bonito Donde tengo el contador de palos Otro palo más Que bonito Que bonito Bex La paré con el palo No podía faltar chicos No podía faltar Ya sabéis que en este canal Nos gusta muchísimo más Darle al palo Que marcar gol No sé Es algo que Es raro Pero Somos así Los Jedi Somos así Bullitt Viene ahí Raihard Raihard para Artur Artur Que bonito Que bonito Como juega el equipo Vale perfecto Bex Bex Para Zanetti Entra Zanetti Entra Zanetti Para Van Basten Uy Zilesen Que bonito Que bonito Que bonito Vale 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 Este balón es mío Bullitt Bullitt llegas Ya Bullitt Perfecto Perfecto Van Basten Y ahí está La paré con el portero No podía faltar Parezco fan de Colderio Bueno no parezco Es que soy fan de Colderio Ahí está La paré con el palo La paré con el portero Todo perfecto Vamos Zanetti Mi capitán Mi nuevo capitán Bueno 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 No sé que acaba de hacer Zanetti Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Por un momento Zanetti Creo que es Puede ser el primer tiro De mi rival O el segundo No sé Vale ahí está Raihard Perfecto Artur Artur Buenísimo Artur Bien ahí Ronaldo Ronaldo Raihard Estoy intentando Como veis Estoy intentando Imitar un poco A Billy Porque Billy Tiene un estilo Así un poquito Más calmadito Y me gusta mucho Como juega Y estoy tratando De imitar un poco Su estilo Uy 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 que bonito Uy que bonito Uy que bonito Espérate Oh Oh Que jugadita Mira he hecho lo que Billy Podría haber tirado con Ronaldo Pero digo no no Me voy a complicar aquí Un poquito Y marcar el gol Que bonito Que bonito Tío creo que no estoy enfocado Si llevo todo el vídeo Sin estar enfocado De verdad que me da algo De verdad que me da algo No Yo creo que no estoy enfocado ¿No? Espérate 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 Ah vale Que tiene enfoque automático esto A ver A ver Ahí Ahí A ver Ahí Más o menos Vale Perfecto Gracias Donnarumma Es que se ve que Se ve que no 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 soy muy inteligente A ver Estoy enfocado ¿No? Más o menos Ahí Ahí Yo creo que ahí estoy enfocado ¿No? Vamos a ver Ahí Quizás un poquito Vale Perfecto Yo creo que ya estoy enfocado Es que tengo que estar mirando la pantalla Para saber si estoy enfocado Que igual ahora estoy peor enfocado Que antes Y también Pensándolo bien Yo creo que es algo más guapo Si es algo desenfocado Pero Pero bueno Es algo que Que me pasa a mí ¿No? Hoy he sorprendido A Lara Que estábamos aquí Jugando al PES Y la he sorprendido con un gol Estilo A todo gas Que ahora Ahora veréis Lo que es eso Es Básicamente esto ¡He fallado! ¿Qué dices? ¡He fallado! Tío No puedo haber fallado ¿Cómo ha fallado eso? Venga ya Venga ya He fallado No estaba mirando No estaba mirando Ah, claro Que me ha hecho penalti Pero era gol Tío Era gol Pues mira Vamos a tirarlo sin Sin mirar Bueno Voy a tirarlo Voy a tirarlo tipo Billy No, no lo voy a tirar tipo Billy Lo voy a tirar por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy Se ha tirado hacia allí Lo habéis visto Que Es que estoy tonto Lo tenía que haber tirado Como me ha dicho Billy Que lo tire Pero bueno Ya Ya haremos algún gol sin mirar Algún tiro sin mirar Es que hoy Estaba jugando Encima Era un partido bastante difícil Iba ganando 1-0 Nada más Y justamente Me quedo solo Delante del portero Y en vez de mirar a portería Pues decido mirar a Lara He fallado En serio ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero cómo he fallado? Rayhard Que tampoco Tampoco me estoy fijando yo mucho en él Pero Eso es bueno Lo está haciendo bien Entonces Porque si no destaca mucho El MCD Pues Es buena noticia Bien Gullit Gullit Ahí está Van Basten Para Vex Ahí está Vámonos Vámonos Qué bonito Qué bonito Qué bonito Esta vez he mirado a cámara Me he mirado a mí Qué bonito Por fin A la tercera va la vencida A ver ¿Qué hago por aquí? Voy a Vex Pongo a Messi Pongo a Torres Y pongo a Mbappé Todavía queréis saber El secreto de Torres ¿Eh? Bueno Bueno No os preocupéis Que Ya sabéis que yo A ver Yo los vídeos los grabo Seguiditos Es decir Puede que me veáis con esta camiseta Pues otros 10 vídeos Igual no tanto Pero Hoy mismo Que me he puesto a grabar Porque todavía es temprano Digo Pues me pongo aquí A grabar videítos ¿No? Pues Me voy a grabar también El vídeo de Torres Hoy En esta sesión de grabación Que voy a hacer Por así decir Y no solo eso chicos Sino que además Hoy voy a grabar el debut De una leyenda Que muchos No sabréis que tengo También Bueno Eh Espérate 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 La chetada de Pirlo Con Pirlo Un iconic moment Chetándolo con una leyenda Que se ve que no No salen bien esas chetadas Nunca Pues Vamos a ver si sale bien El vídeo de Torres Es que Es que Uf 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 También Una leyendita a tope Que tengo Una muy buena leyenda a tope Es que Hay de verdad Hay tantísimo Pero tantísimo Por Por compartir todavía En este PES 2020 Y el PES 2021 Se nos está echando encima También os voy a grabar Mi opinión sobre PES 2021 Que seguramente lo tendréis Antes que este vídeo Así que No sé ni por qué lo he dicho Pero bueno Da igual Así soy yo Vamos Zanetti Perfecto Saque ese balón Vamos Jordi Vamos Jordi Corre Corre Vamos Corre caminos Vámonos Jordi Mira Jordi Mira Jordi Mira Jordi Espérate Espérate Ahí está Perfecto Perfectísimo Mbappé Mbappé Lo hace Lo hace Mbappé Penalti otra vez En serio Cada vez que no miro Es un penalti Ay Me ha entrado algo en el ojo Seguramente será maquillaje Tío Pero de verdad Es que me ha entrado Y me esfuerzo un montón Qué escozor tío De verdad Qué escozor Vamos Torres Vamos Torres No voy a tirar a este lado Voy a tirar a este lado No le voy a hacer caso a Bili No le voy a hacer caso a Bili Y me la paran Es que De verdad Es por no hacerle caso a Bili Si ya lo sabéis Los penaltis De Panenquita Al medio Y ahí es como Como mejor salen Vamos Vex Vale Tenía que haber tirado Con la derecha Pero bueno Ahí está Artur 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 Para Vex Mira Vex Mira lo que va a hacer Vex De verdad La quería reventar La quería reventar No tío Qué dices Vamos 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 Zanetti Zanetti Es fuera de juego Qué pena tío De verdad Quería hacer el regate Y tirar fuerte con Vex Pero se ve que no No me ha salido Como yo estaba esperando Quería Quería hacer algo bonito Y ha sido un fail tremendo Pero no pasa nada No pasa nada Aún vamos ganando 6 a 0 Lo he tenido que mirar Vale Messi 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 para Vex 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 Pero tira fuerte tío Que tampoco hubiera salido bien Pero tira fuerte Para Vex Uy 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 Se va Messi Se va Bueno 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 Messi Bueno Messi Bueno Messi Yo ya no sé qué decir Pero Messi Es impresionante Es que Es que de verdad chicos Todos mis jugadores Estoy enamoradísimo De todos ellos Son demasiado buenos Este PES 2020 Lo voy a echar muchísimo de menos Ya siento nostalgia Sabes Qué bueno Qué bueno Se va Messi Se va Messi Lo he desmarcado yo Gracias a Billy Por sus Consejos de cómo desmarcar jugadores Es que lo he aprendido de él chicos Va Velocidad Velocidad Dani Velocidad de manos Vamos Ahí está Pero era un amago Konami tío De verdad Hemos hecho algún hat-trick Vex Vex ha hecho tres Y creo que ya está Ya está Pues chicos Apertura de la caja de leyendas Me ha gustado mucho Rejard Me ha gustado muchísimo No me lo esperaba Me ha gustado mucho más De lo que yo esperaba Pases al primer toque Lo ha hecho todo muy bien Es que todo muy bien Os tengo que decir una cosa chicos Oliver Khan Es que Es que no sé llorar Lo he intentado Y he estado a puntito Tendré los ojos bastante a rojos He estado a puntito A puntito de conseguir llorar Pero no No me ha salido Lo vuelvo a hacer Pero esta vez Sin intento de lágrima Oliver Khan Ha Ha contagiado a Donnarumma Chicos Oliver Khan Ha contagiado a Donnarumma Y sigo con maquillaje En el ojo tío De verdad Que es cozor tío En serio Esto es increíble Buah Que mal lo estoy pasando Tío Lo estoy pasando super mal De verdad Es que tengo maquillaje tío Es maquillaje que me ha entrado En el ojo Ay que mal Bueno chicos Oliver Khan Ha contagiado a Donnarumma Que ha empezado A llevarse unos goles De verdad He visto a Oliver Khan Hacer mejores partidos Que Donnarumma Yo se lo digo He visto No he visto a Oliver Khan Hacer partidos tan malos Como los de Donnarumma Mejor dicho De verdad Donnarumma regalando goles Pero cuando digo regalando goles Digo que en algunos partidos Igual Dos o Tres goles Igual eran culpa suya De verdad lo digo De no creérselo de Donnarumma Bueno Es increíble Vamos a ver chicos La leyenda Que va a venir Gracias Al Hadric de Bex Casi Iconic Moment Esta broma ya está despasada ¿No? Vamos a ver Bola plata Chucky No había una película Chucky Era Chucky ¿no? El muñeco diabólico Chucky Es verdad Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Te doy las gracias Por pasar por el canal Suscríbete Si no lo estás Puedes hacerlo Por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito No olvides pasarte por este vídeo Que te dejo por aquí Que sé que te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la magia se acompañe